Hemos, esta semana, comenzado con este refuerzo de vacuna bivalente que está destinado a niños, adolescentes mayores de 12 años y que hayan tenido el esquema básico, esto es cualquier tipo de refuerzo. Así que tenemos los vacunatorios disponibles en esta semana por la logística del tipo de vacuna, lo que es la cadena de frío de menos 60 a menos 90 grados. Se ha hecho la distribución en todo el territorio y bueno, y aquí en esta capital tenemos tres vacunatorios ya activos, uno es este aquí en Semafé, otro en Iturraspe Viejo y el otro en Senate y a partir de la semana que viene estará disponible en todos los vacunatorios de las provincias y los centros de salud. La Santa Fe es una de las provincias que tiene un promedio en lo que hace que más primarios de vacunación que supera el 90%, tenemos 96% de lo que es la primera dosis, tenemos un 88% de lo que es segunda dosis, tenemos un 70% con un primer refuerzo y ahí tenemos un 35% y un 23% con lo que es el segundo y el tercer refuerzo. Entonces lo importante en esto es que las personas deben recibir una activación de lo que es la respuesta inmune frente a lo que aún no ha terminado. La Organización Mundial de la Salud determinó este 30 de enero, habiendo cumplido los tres años, que esto sigue siendo una emergencia a nivel internacional y la importancia es que mantengamos un sistema inmune. Hoy disponemos de una vacuna que es bivalente o bivariante, que cuenta con lo que era la cepa original de Wuhan, la cepa que llaman ancestral, más dos variantes de alta circulación que no solo tenemos aquí en la provincia de Santa Fe, sino a nivel país, que es la variante VA4 y VA5. Así que la importancia en esto es pedir, que creo que estamos ya, hemos anunciado que estamos llegando a una parte final, una recta final de lo que hace la pandemia, pedir como siempre la colaboración a los santafesinos. Creo que la situación epidemiológica se debe a este alto porcentaje de vacunación que tenemos aquí y que, por supuesto, va a estar disponible. Tenemos 79.000 dosis, ya hemos aplicado en la provincia 2.000 primeras dosis, aquí en la ciudad de Santa Fe casi 320 dosis. Así que santafesinos, santafesinas, vacuna disponible, más de 120 días, más de 12 años. Está disponible esto como primero, como segundo, como tercer refuerzo. Es una vacuna que es segura, que hasta el momento ha demostrado una efectividad mayor y, por supuesto, irá variando. Esperemos, no sabemos aún qué plazo de tiempo, se estima que puede prolongarse un poco más de los cuatro meses y si va a ser esta la vacuna que anualmente iremos reemplazando la cepa tal cual lo hacemos con la vacuna antiripal.